El color y las siluetas en los grabados, sobre el óleo y en la pintura en temporada del maestro Pepe Maya, por fin se exhiben en el restaurante Casa Bonilla en Coatepec, en la exposición Mayo de Maya en Bonilla. La pandemia por la COVID atrasó este proyecto que se planeó entre la confianza de la amistad del artista y la familia Bonilla, y que a manera de señal de una nueva normalidad con menos coronavirus, se hizo realidad en este mes de mayo. Y aprovechamos mayo, que ya empezamos a espantar ese monstruo que anda enseñando sus dientes por todas partes, y tener una especie como de rompimiento a los encierros, a la angustia de qué nos estará pasando. Y la idea es abrir esto para que la gente paulatinamente venga a visitar la exposición. Para la familia Bonilla, se trata de un reconocimiento en vida al pintor de Alvarado, cuyo talento ha traspasado fronteras en distintos continentes. Es un reconocimiento a su trayectoria, a su ejemplo de vida, y fomentar esto, la convivencia, el que no solamente vengas a probar unos buenos mezcales, sino que también te proyecte toda la historia que un veracruzano tiene. Una edición especial de Mezcal acompaña a esta exposición, en la que de igual forma se encuentra la esencia y sensibilidad de Pepe Maya y de Casa Bonilla. Son dos variedades, porque de hecho son lotes muy pequeños. El que teníamos de él era un mezcal de pechuga blanco con triple destilación en el alambique, y que lo que tiene que es la pechuga, para los que no conozcan muy bien esto, es que le ponen una pechuga de guajolote, las diferentes hierbas y frutos secos, y en este caso le dan una tercera destilación para que todavía aboque mejor. Esa es la versión original de su mezcal. Y como se nos terminó, se hizo un ensamble en frío con diferentes variedades, que fue un arroqueño, un cuish, un madre cuish, un minero y un poco de este pechuga. Entonces es como una combinación de toda esta abstracción y toda esta, pues vamos a llamar como locura que tiene Pepe Maya, que sea como que una explosión de sabores en la boca. Mayo de Maya en Bonilla permanecerá durante este mes en este restaurante de Coatepec. Esta propuesta permite combinar sabores y colores, y es parte del regreso de las actividades culturales en este municipio. Héctor Juárez, RTV, más noticias.